Nuestra familia Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos, con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres, somos la organización caritativa más grande del mundo, somos la iglesia católica, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana, si has estado alejado de la iglesia católica, te invitamos a que nos visites nuevamente, visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia Nuestra familia le bendiga, este programa hoy se lo dedicamos a todos y a todas, pero muy especialmente a la provincia de La Vega, que hoy la catedral inmaculada Concepción de La Vega está de fiesta patronal. La Vega hoy mucho comercio no abrieron, otros abrieron, pero una gran mayoría no abrieron por la sencilla razón de que se declaró ese día un día no efectivo en la provincia de La Vega, dando honor a lo que es ya la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y hablaremos sobre lo que es esta catedral, el día en que se fundó La Vega, todo esto lo tenemos, La Vega es una de las provincias más viejas y ricas que ha tenido la República Dominicana. En cuanto a esto, también vamos a hablar del obispo que estaba entonces en la inauguración de la catedral. Bueno, ya que Ángel me puso, voy a aprovechar de una vez sobre lo que es la catedral de La Vega. El diseño de la catedral, ubicada frente al parque central de esta ciudad, correspondió al arquitecto dominicano Pedro Mena, Lara, y fue inaugurada el 22 de febrero del año 1992 por el presidente Joaquín Balaguer, quien entregó la llave al obispo Monseñor Juan Antonio Flores Santana, desde su inicio, este monumento religioso se convirtió en un lugar de preferencia, tanto para feligreses y devotos de la Virgen María, como de turistas nacionales y extranjeros. Hablar de lo que es ya la maravilla de entonces, y que este diseño, a nivel de lo que es La Vega, La Vega fue también un evento donde vino su nombre por Cristóbal Colón, que en el año 1492 declaró a La Vega una ciudad en términos ricos por la atracción de oro en esa provincia. Por eso que La Vega tiene una historia de más de 500 años, donde el almirante Cristóbal Colón admiró lo que era esta llanura maravillosa, con oro encondido y a nivel con gente maravillosa, como siempre lo ha tenido La Vega. Nosotros vamos a seguir hablando de La Vega porque después del Santo Evangelio y de la explicación del Santo Evangelio de hoy, nosotros también vamos a tener un fragmento de lo que es la biografía de Nuestra Señora, la Virgen María, a nivel de lo que es la Asunción de María. Que muchas personas que no conocen estos datos y de dónde la Iglesia ha podido sacar, bendito Dios, de que María fue en cuerpo y alma a su vida al cielo. Hay dos razones que lo vamos a explicar, lo vamos a explicar en el transcurso del programa del día de hoy, y la creencia por doma de fe que tiene la Iglesia Católica a nivel de lo que es esto. Se dice que el mismo Jesús bajó a la tierra y Él se llevó su madre en brazos y la subió al cielo. Porque nunca hay una razón de que nunca se ha encontrado el cuerpo de la madre del Señor, ni tampoco el cuerpo de José. Por eso es que la Iglesia a nivel de los domas de fe da a conocer razones espirituales a nivel de lo que el Espíritu Santo con los dones de sabiduría y estos dones maravillosos que nos hacen concentrar a cada uno de nosotros en una manera que nos guía y nos educa y nos hace entender con razón propia lo que quiere decir cada fragmento. Porque muchas veces los que los apasionados y apasionadas en la palabra de Dios solamente limitan el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite. Dentro de esta Iglesia Católica Cristiana, que ha sido fundada por más de dos mil años, por el mismo Jesucristo en la convocación a Pedro, donde le da la llave y le da el poder del Espíritu Santo que lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra queda desatado en el cielo. Una maravilla muy grande de lo que el Señor a nivel de su Espíritu Santo, a nivel de su fuerza y de poder y su poder da y concreta decisiones en su vida. Y así mismo desde el cielo, porque podemos ver que Moisés hablaba con el Señor en su mente y el Señor le decía, coge el batón, ábrelo, coge el batón y mira el agua y apunta el agua y el agua se abrió. Coge el batón y ponlo en el cielo y así las aves comenzaron a volar para que los israelitas pudieran comer. Coge el batón y apunta el cielo y cayó el maná de una vez para que ellos también puedan comer. Y así sucesivamente el Señor hablaba, porque su poder, el poder de Dios no se limita de que Jesús viniera a la tierra como él subió en cuerpo y alma y se llevara a la madre del Señor y se llevara al cielo, bendito Dios, a José y se quisiera llevar varias personas más. El cuerpo de Moisés nunca apareció tampoco. Entonces, hay mucho acuestionante de lo que la teología de la iglesia y a nivel del magisterio que usa la iglesia para educarse y enseñar, nos da a entender de que todas estas investigaciones que se han hecho en transcurso de los años, la madre del Señor fue a suerte en cuerpo y alma por ese doma de fe que ha sido clavado en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Algo muy importante en esto, cuando la iglesia da a entender lo que es el doma de fe, todo esto viene cuando Moisés con las tablas da a conocer los diez mandamientos donde se le queda grabado a toda la humanidad, a todo el mundo, el bien y el mal, a todos los israelitas que estaban ahí y hasta los que no estaban ya sabían lo bueno y lo malo, lo que el Padre Dios había dado a entender a todos. Algo importante es que Aarón quería ser como Moisés, ustedes lo vieron, lo ven y lo han leído en el Éxodo, cuando ya estaban en la parte central de donde ya Aarón, en el Éxodo y Levítico, nosotros estamos viendo un Aarón donde le pide un poco esa responsabilidad, pero cuando ellos comenzaron, todos los israelitas que vivían acusando a Moisés y todos y cuando comenzaron y Dios dijo, dile a ellos que vengan delante del arca y todos, Moisés reunió a todos y cuando el Señor habló, bendito Dios, todos lo escucharon y después ellos no querían escuchar, estaban muy temerosos, se sentían muy temerosos y le dieron a Moisés, dile al Señor que no y queremos que solamente hable contigo. Y hasta Aarón le dijo eso, no todos y todas, estamos preparados y preparadas para escuchar y meditar la presencia de Dios. No es que el Señor nos escoge por voluntad propia, el Señor nos ha escogido a todos, pero a nivel de cuando nosotros estudiamos la teología de la iglesia y los hechos de los apóstoles, nos da a entender a nosotros de ese cuerpo místico de Cristo, que si yo soy, como siempre lo he dicho en los programas, una uña, yo no puedo pretender ser el dedo del cuerpo porque yo soy la uña, yo tengo que comportarme, comportarme como la uña que soy y para qué estoy. Entonces eso es lo que pasa, cada persona en este ejército grandísimo del Padre Dios, que todos somos hijos de Él y somos elegidos para distintas demarcaciones. Y por eso es que nosotros no podemos limitar el poder de Dios. A mí me decía uno, no, Carlos, porque María no tiene poder, porque la madre, ella es la madre elegida del Señor. Yo siempre he dicho, la Virgen María no fue escogida nada más para ese evento. El Señor no lo ha escogido y ya, porque si ustedes pueden ver, el Señor cogió a Moisés para sacar a su pueblo del poder egipcio y llevarlo a una tierra que emana leche y miel. Pero todavía en estos siglos se está hablando de Moisés a más de cinco mil siglos, perdón, a más de cinco mil años. Se está hablando de Moisés todavía. Se está hablando de los demás profetas, de Salomón, de David, de Isaías. Hermanos y hermanas, la razón de nosotros mantener un Cristo vivo, de mantener el poder grandioso de Dios, es que su poder no se limita con nada. Yo no puedo decir, no, porque Pedro no tiene poder. Entonces yo te voy a decir, por ejemplo, hoy yo voy a ir a la misa. Hoy jueves, a San Camilo de Lely, yo voy a ir a la misa. Y muchas veces hay personas que van y me dicen, yo quiero que tú ores por mí. Y cuando yo oro por ello, el Señor hace algo maravilloso en cada uno de ellos. Sienten el espíritu, se sanan. Es una maravilla. Entonces el poder de Dios no se limita. Como no se limitó en Moisés cuando abrió el mar, no se limita en ningún profetas. Porque el poder de Dios siempre ha estado ahí, hermanos y hermanas. María, la madre del Señor, intercedora, pero a la vez está al lado del Señor. Por eso es que hay un misterio muy grande en lo que es la palabra de Dios. Y esto se lo digo en el espíritu, porque el Señor lo ha puesto en mi mente y en mi corazón en este momento. Y esto que es tan, tan misterioso, pero que a la vez tan fuerte, es lo que el Señor nos enseña, nos educa a nivel del Espíritu Santo. Y Él nos deja ir hasta donde Él quiere. Aquí ninguno sabemos nada. Aquí solamente sabemos lo que el Señor quiere que nosotros realmente podemos saber. Y es muy importante, hermanos y hermanas, que usted pueda congre... que pueda creerlo. De que sí. De que la madre del Señor... Yo me voy a los cebedeos. Yo quiero, yo quiero, Señor, que tú me... que tú a mis hijos, tú pongas uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, no, eso no te lo puedo prometer, porque eso solamente es mi Padre que está en los cielos. Algo muy maravilloso. Y yo me he ido tanto a la investigación de la madre del Señor, de la Virgen María, que le puedo decir algo. Los otros días estaba yo pensando y estaba orando, y Dios lo sabe, que me lo puso en mi mente, y era como si María había nacido también por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque hay algo... hay algo fuerte en todo esto. Y es que el silencio de María, el silencio de María fue tan grande que se pudo saber algo, porque ella lo compartió con los discípulos, y Jesús también, y su historia fue más allá que se lo dijo al apóstol Lucas, que no fue discípulo de Jesús, y no conoció a Jesús. Pero que a la vez de eso, muchas personas me preguntaban sobre esto, porque cuando nosotros estudiamos el libro del Mesiánico, del profeta Isaías, nos damos cuenta de que esta joven Virgen, de que en ese entonces, en esos años de espera, muchas señoritas se guardaban, de generación en generación, para ellas, realmente ponerse al servicio del Padre Dios, que Dios encontró en María, y por eso la iglesia la declara como inmaculada, sin mancha del pecado original. Y para no tener el pecado original, tiene obligatoriamente que ser como Juan y como Jesús, nacida a imagen y semejanza, o sea, nacida por el Espíritu Santo, sin mancha. Cuando nosotros nos vamos a la tarea de pensar todo esto, a nivel de la Amada del Señor, nos da a entender algo que nosotros realmente nos quedamos atónitos. me dicen, Carlos, pero tantas invocaciones a la Virgen María Claro, si apareció en Higüey, provincia de la Alta Gracia, se le pone la Virgen de la Alta Gracia, si apareció en Međugorje, la Virgen de Međugorje, si apareció en Guadalupe, fue en México la Virgen de Guadalupe. Se le da el nombre de la ciudad a donde ellas ha aparecido, pero el mismo nombre, es la misma Virgen María en sus apariciones históricas que ha hecho a lo largo de todos estos años y a nivel en el mundo entero. ¿Qué plan ha tenido Dios para la nueva evangelización de generación en generación? ¿Por qué ha querido con el Espíritu Santo dar a conocer los hechos históricos de la Amada del Señor que han transformado a toda la humanidad como esos hechos maravillosos de Međugorje, como esos hechos maravillosos de la Virgen María en Portugal donde se apareció a esos tres niños la Virgen de Fátima? Pero también en Francia la Virgen de Lourdes, la misma Virgen María que se le aparece a una jovencita llamada Benlaver bendito y alabado sea Dios y solamente ella podía ver la Virgen. Es algo que ha transformado a la humanidad de generación en generación y la Virgen ha seguido su curso. Pero algo maravilloso es y un testimonio muy grande de la Virgen de Fátima en 1982 le dan dos balazos, dos proyectiles, dos balazos al Papa Juan Pablo II. Los médicos de esa época donde no, la ciencia todavía no había crecido, no tenían los equipos necesarios para salvar a una persona con dos proyectiles de bala que fueron alcanzados por una persona francotirador. Y todos salieron de su cuerpo. ¿Cómo se salvó el Papa? La Virgen había hablado con Sol Lucía en uno de sus apariciones los días 13 de cada mes. y ella había hablado con Lucía y le dijo lo que le iba a pasar al Papa en su tercer relato de la Virgen María en invocación a Fátima. Ahí tenemos a Lourdes y hablar de Lourdes que se apareció en esa cueva donde ahí hicieron un humilde monanterio donde ahí no había agua y de ahí de una parte sacó agua la Virgen. Le dijo a Benadés con esta agua tú te vas a sanar y Benadés prefirió su enfermedad y de hoy entonces hoy en día la muchacha su carne no se ha de compuesto y no tiene nada la carne de ella o sea a ella no la embanizaron como embanizaron otra persona a ella la enterraron normalmente así y su cuerpo está intacto cuando la la sacaron por primera vez estaba intacto y está expuesto en una parroquia en Francia ahí tenemos a Juan Diego eso es algo maravilloso cuando nosotros hablamos de la estructura de la madre del señor y todas estas apariciones esa aparición del año 1417 es algo incomiable 1517 perdón cuando nosotros hablamos de la trayectoria de la Virgen María en lo largo de las Américas esa aparición de aquí de República Dominicana que es la más vieja que tiene más de 500 años esa aparición de ese cuadro que se apareció ese cuadrito en una mata de naranja todas estas apariciones si nos vamos a Cuba aparece una que le llaman una invocación de la Virgen apareció en el mar donde se estaban ajogando muchos cubanos y aparece allí en el medio del mar aquí la Virgen de la Alta Gracia que yo decía y gracias al señor director por poner esta invocación de la Virgen de la Virgen de la Alta Gracia aquí en República Dominicana le puedo decir que la tenemos de frente y estamos amenazados con un ciclón que viene a rompernos pero frente a ella lo que hizo que debió el ciclón por el canal de la Mona para arriba o sea nosotros creemos y tenemos fe en el poder de Dios que ha estado siempre en la invocación de la madre del señor Jesucristo de la madre del Emanuel del Dios con nosotros ella dijo hagan lo que él les dijo en la voz de Canaán porque ella sabía que el poder de Dios no tiene límite María es salva como dicen los hermanos separados desde que nació hasta que cerró los ojos en este mundo y lo tiene abierto allá al lado del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos y hermanas así empezamos nosotros con el programa Tiempo de Misericordia dándole realmente a la Vega muchas felicitaciones a la provincia de la Vega que hoy está de fiesta día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y que vamos a hablar y seguir hablando a nivel de transcurso del programa de nuestra madre vamos en este momento con nuestro señor director y vamos a escuchar y a meditar en este momento el Santo Evangelio del día de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Evangelio de hoy Viernes 16 de Agosto de 2024 Primera lectura Lectura de la profecía de Ezequiel Capítulo 16 Versículos del 1 al 15 60 y 63 Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán denuncia a Jerusalén sus abominaciones diciendo Así dice el Señor Jerusalén eres cananea de casta y de cuna tu padre era amorreo y tu madre era hitita fue así tu alumbramiento el día en que naciste no te cortaron el ombligo no te bañaron ni frotaron con sal ni te envolvieron en pañales nadie se apiado de ti haciéndote uno de estos menesteres por compasión sino que te arrojaron a campo abierto asqueados de ti el día en que naciste pasando yo a tu lado te vi chapoteando en tu propia sangre y te dije mientras yacías en tu sangre sigue viviendo y crece como brote campestre creciste y te hiciste moza llegaste a la sazón tus pechos se afirmaron y el vello te brotó pero estabas desnuda y en cueros pasando de nuevo a tu lado te vi en la edad del amor extendí sobre ti mi manto para cubrir tu desnudez te comprometí con juramento hice alianza contigo oráculo del señor y fuiste mía te bañé te limpié la sangre y te ungí con aceite te vestí de bordado te calcé de marsopa te ceñí de lino te revestí de seda te engalané con joyas te puse pulseras en los brazos y un collar al cuello te puse un anillo en la nariz pendientes en las orejas y diadema de lujo en la cabeza lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino seda y bordado comías flor de harina miel y aceite estabas guapísima y prosperaste más que una reina cundió entre los pueblos la fama de tu belleza completa con las galas que te atavié oráculo del señor te sentiste segura de tu belleza y amparada en tu fama fornicaste y te prostituiste con el primero que pasaba pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré contigo una alianza eterna para que te acuerdes y te sonrojes y no vuelvas a abrir la boca de vergüenza cuando yo te perdone todo lo que hiciste oráculo del señor palabra de dios te alabamos señor salmo responsorial ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y saciaréis aguas con gozo de las fuentes de salvación ha cesado tu ira y me has consolado dad gracias al señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso ha cesado tu ira y me has consolado tañed para el señor que hizo proezas anunciad las a toda la tierra gritad jubilosos habitantes de sion que grande es en medio de ti el santo de israel ha cesado tu ira y me has consolado lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 19 versículos del 3 al 12 en aquel tiempo se acercaron a jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo él le se respondió no habéis leído que el creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que dios ha unido que no lo separe el hombre ellos insistieron y por qué mandó moisés darle acta de repudio y divorciarse él les contestó por lo tercos que sois os permitió moisés divorciaros de vuestras mujeres pero al principio no era así ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer no hablo de impureza y se casa con otra comete adulterio los discípulos los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse pero él les dijo no todos pueden con eso sólo los que han recibido ese don hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos el que pueda con esto que lo haga palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos y hermanas que tenemos nosotros para el señor porque digo esta palabra a nivel del evangelio del día de hoy de la primera lectura y de la segunda es muy importante ya de lo que esta pregunta que le hacen a jesús sobre el matrimonio si es lícito el divorcio si donde jesús le da a entender las razones de un matrimonio santo a los discípulos nadie le dice a una dama y a un hombre de que los matrimonios son colores de rosa vienen conflictos vienen muchas cosas muchas pruebas dentro de los matrimonios pero muchas personas no aguantan las pruebas y se van a lo más fácil a cortar la soga y a nivel de eso tú para allá y yo para acá y algo importante de lo que nos da a entender jesús a nivel del matrimonio es que el padre dios quiere que tú te salve donde tú estás que por más que tú sigas caminando por más que tú sigas huyéndole a los problemas siempre van a haber el problema y uno de los problemas mayores es que nosotros como dice el apóstol pablo en la carta de los efesios no estamos peleando con gente alguna sino estamos peleando hermanos y hermanas con el ejército de satanás del ejército de la tiniebla con la fuerza oscura del demonio y el demonio a quien a quien es que está atacando es a ti mujer es a ti hombre que un día se enamoraron y un día trataron de hacer una familia y ya me he llenado de orgullo anoche hablaba con una dama y le pregunté por su esposo de como iban y me dijo ay después de que tenemos tantos años está muy rabioso no se puede hablar y todo un problema y la mujer ama a su marido pero lamentablemente el esposo vive de una manera muy cruda muy fuerte y muchas veces el orgullo y muchas veces muchas cosas cambiamos en el hogar y en el hogar hay que mantener lo que se llama el equilibrio y para mantener este equilibrio hay que mantener el amor el respeto y la fe y la fe puesta en nuestro Dios combinando los valores éticos morales que nos ayudan a cada uno de nosotros a mantener esa gracia que Cristo Jesús anda buscando en la familia si queremos hijos buenos tenemos que tener una buena relación en el matrimonio pero ahí están los discípulos del Señor pero si así Señor quien puede casarse como podemos hacerlo ah sí claro que sí hay muchos que se hacen unuco por la palabra del Señor por el amor al Padre como lo dice Jesús quienes son eso las religiosas los religiosos los sacerdotes muchos se hacen unuco y por amor al Señor sacrifican la carne y órganse bien este sacrificio de la carne que hacen muchos y muchas a nivel de los religiosos y las religiosas es la poquita luz que brilla en tanta oscuridad que tiene el mundo a mí me han preguntado mucho Carlos los sacerdotes debieran casarse debieran casarse sí ellos no están impedidos pero ellos se han guardado para el Señor ellos se casaron con el mejor con el Rey de Reyes con el Señor de Señores ahí Jesús lo habla en el Evangelio de hoy y es algo maravilloso ¿por qué le digo a ustedes? porque hay parte donde el Maestro Jesús habla claramente de que la carne y el Espíritu están siempre en controversia están siempre en guerra y que la carne no está de acuerdo con el Espíritu pero el Espíritu tampoco está de acuerdo con lo de la carne porque lo de la carne no lleva a cometer el pecado la carne no lleva a entender cosas que el Espíritu realmente no nos lleva nos lleva a la división con nuestras parejas nos lleva a los conflictos matrimoniales para que no haga paz para que nuestros hijos sigan criándose sin papá y sin mamá pero nos lleva a uno conflicto grave hoy mismo en la noticia en la mañana pude ver con tanto dolor bendito Dios como una madre decapitó a su hija como lo hizo porque lo hizo no sé bendito y alabado sea Dios a donde está el amor de Dios a donde está el amor familiar pero también pude ver una joven que hacía titó con su hija con una niña de dos años y medio de tres años ya y ella hacía titó y todo eso y ella le dio golpe a la niña en su pechito le dio tan fuerte tan fuerte que la dejó y la ropa la dejó acostada ahí y tenía su esposo y todo esto la mató la niña ella trataba mal a la niña y se han infundido muchos videos hasta cuando ella iba en el metro cuando ella iba a coger el metro con la niña la dejadé que ella tenía con la niña de tres años y estoy viendo tantas cosas en el mundo como realmente las madres como dice Jesús más fácil se olvida la madre del hijo de sus entrañas que mi padre y yo olvidarme de cada uno de ustedes mis hijos Dios no se olvida de ninguno de nosotros y ahí el evangelio se conforta se nos da a entender y este evangelio de hoy donde Jesús quiere fortalecimiento en la pareja en la familia de que no haga divorcio de que no haga división porque muchas veces nosotros buscamos lo mejor para nosotros sin saber que dejamos dos o tres niños que lo dejamos a detemperie y que ahorita son los profesionales de la delincuencia en las comunidades y en los barrios porque no tienen a mamá y a papá juntos para darle un consejo para brindarle amor que si tienen hambre entonces hay muchas cosas hermanos y hermanas que nos da a entender lo que es la palabra de Dios lo que nos lleva el Señor a cada uno de nosotros y esto que nos lleva el Señor a cada uno de nosotros es hacer salvo hacer santo a la santidad y que tú y yo seamos santos y que si tú tienes tu pareja hermanos y hermanas si ustedes están entre pareja traten de resolver los problemas porque el mundo te enseña miles de fantasías para que tú puedas dividirte el mundo te va a seguir enseñando cosas que tú crees que son mejores que lo que tienes tú tienes un tesoro y no te das cuenta tú tienes tus hijos tú tienes tu esposo tú tienes tu esposa tú tienes tu familia concretamente y no te das cuenta de que Dios te ha puesto un tesoro que tú tienes que realmente que trabajar para que se coseche algo maravilloso en tus hijos bendito Dios y que no sean los doctores delincuentes los ingenieros delincuentes porque le hablo así sino que sean los profesionales los médicos que van a salvar vida los arquitectos los ingenieros que van a hacer grandes edificaciones que tus hijos sean bendito Dios ejemplos para una sociedad que nos está exigiendo mucho ayer estuve en la vega y cuando estaba con el médico ahí con un neumólogo me dijo espera espérame ahí veo que llevan un joven como de de dieciocho diecisiete años no sé un muchacho de menos de veinte años y la mamá lo lleva agarrado pero no puede caminar y digo y que es lo que pasa bendito Dios y cuando lo llevan a este joven el médico lo entra y yo salgo para afuera y lo entra y cuando el médico lo ve le hacen una radiografía le tiran placa y todo en los pulmones negro cuando lo llevan a internarlo bendito Dios para una una sala para la sala de internamiento cuando el médico me va a atender a mí ya que entro me dice el médico mira él muchacho ¿qué pasó? dice los vape están acabando con la juventud de aquí a tres años no vamos a tener juventud porque sus pulmones después que se ponen negros es una grasa que se le pega a los pulmones que no hay forma de limpiarlo digo yo bendito y alabado sea el nombre de Jesús un médico me hablaba así con los ojos aguados y triste por lo que está pasando en la humanidad pero cuando a mí me criaron uno se ponía a hacer unos cigarrillos de papelito porque uno veía a estos hombres fumando antes y uno quería y uno hacía y cuando ellos veían a uno que uno hacía así con un papelito de su boca le daban a uno por la mano y por la cara esos viejos nos criaron a nosotros ahí y nosotros nos doblamos y hoy somos gente hombres y mujeres de bien por esos viejos que Dios nos dio a conocer padres responsables que pasaron problemas de nudez hambre de todo por sus hijos pero se quedaron ahí y fueron valientes hasta que la muerte los separó y eso es lo que Jesús está exigiendo a esta generación hoy en día porque todo el mundo ha cualquiera todo todo el mundo se ha querido acomodar a sí mismo y este acomodo que todo el mundo ha acogido es lo que ha hecho una ceguera espiritual y se han olvidado creen que Dios es un mito como el infierno es un mito y como los santos son mitos y toda esta cosa esto no es un mito esto es real quien te está hablando ha sentido el poder de Dios la grandeza de Dios y tiene miles y miles de testimonios que darle a toda la humanidad de todo lo que Dios ha hecho en el transcurso de mi vida hasta el día de hoy bendito Dios lo que yo he podido ver en Cristo Jesús ha sido grande hermanos y hermanas déjate llevar por el amor de Dios vámonos con nuestro señor director y el santo del día de hoy adelante señor director el santo del día una luz que guía nuestro caminar la fiesta de la asunción de la santísima virgen María se celebra en toda la iglesia el 15 de agosto esta fiesta tiene un doble objetivo la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo en esta solemnidad de la asunción contemplamos a María ella nos abre a la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo acoger en la fe a su hijo no perder nunca la amistad con él sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra seguirlo cada día incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas María el arca de la alianza que está en el santuario del cielo nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa la comunión de alegría y de paz con Dios el dogma de la asunción se refiere a que la madre de Dios luego de su vida terrena fue elevada en su cuerpo y alma a la gloria celestial este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el primero de noviembre del año 1950 en la constitución Munificentissimus Deus después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su hijo rey mortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte para aumentar la gloria de la misma augusta madre y para gozo y alegría de toda la iglesia con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra pronunciamos y declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la inmaculada madre de Dios y siempre Virgen María terminado el curso de su vida terrenal fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo ahora bien porque es importante que los católicos recordemos y profundicemos en el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo el nuevo catecismo de la iglesia católica responde a este interrogante la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos la importancia de la asunción para nosotros hombres y mujeres de comienzos del tercer milenio en la era cristiana radica en la relación que hay entre la resurrección de Cristo y la nuestra la presencia de María mujer de nuestra raza ser humano como nosotros quien se haya en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es eso una anticipación de nuestra propia resurrección el dogma de la asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte en efecto mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio contemplando el misterio de la asunción de la Virgen es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad después de Cristo verbo encarnado María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico anticipando la plenitud de la felicidad prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret ya en la gloria celestial el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María al cielo nos invita a hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra sobre nuestro fin último la vida eterna junto con la Santísima Trinidad la Santísima Virgen María y los ángeles y santos del cielo el saber que María ya está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma como se nos ha prometido a aquellos que hagamos la voluntad de Dios nos renueva la esperanza en nuestra futura inmortalidad y la felicidad perfecta para siempre también en este día 15 de agosto se celebra la memoria de San Alfredo San Alipio de Tagaste Santo Manuel Morales Laico Beato Vicente Soler Hermanos y hermanas bendito Dios estamos llegando casi a la hora final pero tenemos algo también que hablar en estos momentos sobre lo que es la madre de nuestro Señor Jesucristo y esto está maravilloso es muy bueno la madre de nuestro Señor Jesucristo nos llena a nosotros y nos lleva a tener un encuentro personal con Cristo algo maravilloso con el Señor lo que quiero hablarle a cada uno de ustedes a nivel de lo que la iglesia declaró hermanos y hermanas el doma de la Inmaculada Concepción en el año 1854 fue bajo el pontificado de Pío IX que firmó la Infabric Deus la carta en los años más tarde en el 1708 por orden también del Papa Clemente XI se declaró fiesta de igualdad en estos días bien es cierto que desde la edad media ya se había hablado de nuestra madre María o sea de la Virgen María por esta razón y por ejemplo el monarca Bisorgoro Gualvar este reconoció en el concilio décimo once concilio de Toledo en los años seiscientos setenta y cinco antes de Cristo con el título de perdón después de Cristo defensor de la purísima concepción de María Santísima además el rey Carlos III creó una orden religiosa dedicada a esta Virgen tal era su devoción que la declaró patrona de todos los territorios españoles y da a todas sus posesiones algo muy importante también que la Virgen de la Inmaculada la patrona de España ya que los españoles ganaron varias batallas por ejemplo la batalla de Esper el ejército español derrotó al bando enemigo gracias a un milagro de la Virgen Inmaculada Concepción en la guerra de los ochenta años en Flandet en el año mil quinientos ochenta y cinco un tercio de la armada española combatía en la isla de Volmer concretamente en el monte de Esper pero que sucedió aquella noche uno de los soldados del ejército español mientras cavaba una trinchera se encontró con una imagen de la Virgen María una tabla flambequada que reflejaba la Inmaculada Concepción de María así que improvisaron un altar a la Virgen y se pusieron a rezar todos la noche entera a la mañana siguiente el agua se había congelado y el ejército pudo huir los españoles vencieron el flambe una batalla que parecía perdida desde ese año la Inmaculada Concepción de la Virgen María fue proclamada patrona de los tencios de flambe en Italia si quiere conocer más de la Virgen María favor irte a nuestra página de tiempo de misericordia con Carlos Paez la Inmaculada Concepción es un dogma de fe de la Iglesia Católica como decíamos al inicio que se promulgó en el año 1854 este dogma dogma de fe explica que María es la única persona en la historia de la humanidad que nació sin pecado original Dios pensó en María para ser su madre incluso antes de nacer esto es muy importante lo que quiero decirle ahora la Iglesia declaró el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854 fue bajo el pontificado del Papa Pío IX como le dije y el Papa Clemente también Clemente XI que declaró fiesta de igualdad a esto de la Virgen en el año 675 este concilio de todelo que eso se lo dieron a la Virgen María en el año 675 o sea que nuestros antepasados antes del año 1000 y viniendo desde el año 100 el año 200 el año 300 el año 400 siempre había un pensar con respecto a la Madre de Jesús muy importante que yo quiero que ustedes que tienen Biblia se vayan a la Biblia y en Romano capítulo 16 verso C dice el apóstol Pablo escribe ahí de la ingracia a María que tanto se ha afanado por ustedes Pablo está pidiendo gracias por cada persona y entre tantas personas que hay ahí en esa carta exige de que se le dé gracia a María que tanto se ha afanado por ustedes hermanos y hermanas espero que te haga gustado este programa tiempo de misericordia en el día de hoy porque una gracia muy grande despertará en cada uno de ustedes tengan fe este es un país mariano el único país que tiene dos invocaciones de la Virgen María tiene a nuestra señora la patrona del pueblo dominicano que es la Virgen de la Mercedes que está aquí en Santo Cerro la Vega y también tenemos esta hermosa mujer que es la protectora del pueblo dominicano nuestra señora de la alta gracia que está en Higüey es un país que tiene dos veneradores grandiosas de la madre del señor hermanos y hermanas investiguemos más sobre la Virgen María y nos daremos cuenta de que es la madre del señor y que su poder viene de Dios para ella el señor le otorgó el poder de seguir llegando a lo más humilde con justicia y amor y con fe cada uno de nosotros llegaremos a la santidad que Jesús y la Virgen María le bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo programa si así Jesús lo quiere bye bye ¡Gracias!